Hola a todos. Bueno, este fin de semana terminó el máster de World Padel Tour y por tanto ha terminado la temporada de los jugadores. Así que hoy hemos venido al gimnasio a entrenar un poquito de físico con Seba Nerone y vamos a ver cómo entrenar a un jugador profesional cuando está fuera de temporada y no tiene que entrenar para pegarle a la pelota. Vamos adentro. Bueno, pues después de una entranita en calor, que normalmente la hace en cinta o en elíptica, toca la parte del core. El core es el trabajo sobre todo del abdomen, es el trabajo del tronco y que es muy importante para un jugador de pádel porque tiene que combinar golpeos con el miembro superior y desplazamientos con el miembro inferior. El trabajo del día estaba destinado a vascularización. El método de trabajo, como podéis ver, es bastante intensivo. Se eligen en cada grupo muscular dos ejercicios y se trabajan de la siguiente manera. Es una especie de pirámide descendente 12-6, 10-6, 8-6, 6-6, 4-6 y 2-6. Realmente te deja reventado por dentro. Los grupos musculares que le han tocado hoy, por ser día martes, eran dorsal, trapecio, bíceps y, bueno, por supuesto, el abdomen. En este primer vídeo sobre ejercicios vamos a ver un ejercicio muy básico porque realmente el hecho de que un ejercicio sea básico no quiere decir que sea malo. Y lo que vamos a buscar con este trabajo es que el jugador realmente sea capaz de estar en el fondo de la pista sin agobiarse. Uno de los principales problemas que tienen, sobre todo, los jugadores amateurs es que consideran que estar en el fondo es, primero, estar defendiendo y, sobre todo, es algo negativo porque sienten que realmente la capacidad de definición que tiene el jugador que está en la red juega en su favor y tienen muchísima prisa por salir del fondo de la pista. Lo que les pasa a estos jugadores es que rápidamente tienden a ir hacia adelante, a jugar adelantados y, con cualquier pelota, subir a la red porque se sienten realmente más cómodos y sienten que están más a salvo delante, cerquita de la red. Por este motivo, el trabajo que vamos a hacer en este ejercicio sencillo es tratar de jugar una pelota de globo y la siguiente pelota jugarla a los pies del jugador. ¿Qué es lo que se trata de buscar de esta manera? Si el globo es bueno, el jugador que está en la red no va a estar completamente jugando de una manera ofensiva. Probablemente lo que haga es golpear una pelota con una velocidad media que simplemente sea de posición. Es decir, esa bandeja de posición, el único propósito que tendrá es seguir y llegar a la red. Si el jugador llega a la red en una mala posición, probablemente el jugador que está en el fondo, con esa siguiente pelota que juega a los pies, se coloca en una posición de dominancia. Por lo tanto, el objetivo del ejercicio es tratar de jugar desde el fondo de la pista, tratar de elevar un globo y la siguiente pelota jugarla a los pies. De manera que encadene varias series de pelotas, arriba y abajo. Es decir, jugar desde el fondo de la pista y sentir que se está dominando el punto. Este ejercicio lo vamos a hacer con un jugador amateur, con varios jugadores amateur, ya que los profesionales ahora mismo estamos en época ya diciembre, enero, no están entrenando, están todos vacaciones. Así que, bueno, tengo a mano un par de jugadores amateur y es con quien lo vamos a hacer. Lo vamos a repetir más adelante ya cuando empecemos a entrenar a los jugadores profesionales y vamos a ver que hay algunas diferencias, aunque el ejercicio realmente se mantiene igual. Como podéis ver, es el propio jugador quien pone la bola en juego. Este es un ejercicio que puede, por supuesto, poner en juego el monitor, pero me interesa mucho que sea el propio jugador quien se tira la pelota para que le quede perfectamente cómoda. Si el globo con el que inicia la jugada es bueno, es muy probable que pueda manejar bien el punto, pese a estar en una zona que en ocasiones le resulta bastante incómoda. La consigna de trabajo que tiene el jugador que bandejea es jugar sobre los pies del jugador que está en el fondo. De esta manera trata de no abrir demasiados ángulos y, sobre todo, de tener un poquito más de continuidad. En esta sección Brico voy a tratar de enseñaros tanto a monitores como a jugadores amateur que quieran tener alternativas a la hora de hacer el juego. O bien practicar con los amigos o incluso practicar solos, o bien para esos monitores que quieren añadir algo de variedad para sus alumnos, pues os voy a enseñar algunos de los trucos que yo utilizo en las clases que imparto a los chicos y que espero que os pueda llegar a ser útiles. Y bueno, la idea de esta sección es que podéis darle un poquito más de picante, un poquito más de alegría al trabajo que hacemos en pista, que si bien ya os es divertido por el deporte y deporte, pues siempre es interesante tener alguna alternativa más, así que espero que os guste. Con la máquina de lanzapelotas y un poquito de imaginación podemos hacer muchísimos trabajos. Aquí el primer capítulo, si te ha gustado no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal de YouTube para estar en contacto y poder recibir un aviso cada vez que suba un vídeo, que intentaré que sea cada semana en función del trabajo que tengamos y de los viajes. Si en algún momento queréis que haga mención en algún comentario o queréis que se toque algún tema en concreto, pues podéis dejarlo en los comentarios o bien en cualquiera de las redes sociales, manumartina83 o manumartina en Facebook. Así que nada, estamos en contacto y nos vemos en las pistas.